Música Se aproxima el Inti Raimi de las universidades y diversidades. La Escuela Politécnica Nacional nos estamos preparando. Para eso hemos organizado un taller de los saberes del pingullo con la danza. Te enseñaremos aquí a danzar como danzante del Valle de los Chillos o Ruco. Y además tocaremos estos hermosos tonos del Valle de los Chillos. Este taller empieza el jueves primero de junio en los espacios verdes de la Escuela Politécnica Nacional. Pero necesitas tener tu pingullo, contáctanos a este correo electrónico. ¡Gracias! ¡Gracias!